¡Qué bueno! Saludos especiales a todos nuestros amigos en este momento que estamos a través de la cadena radial América Estéreo. Y para todos ustedes en esta mañana, la sorpresa que tenemos también en los 104.5, mi querido Jorge Flores. ¡Señoras y señores! Hora ecuatoriana, 8 de la mañana con 5 minutos. ¡Me está rayando que le llegué 5 minutos! ¡A ver, amigo! ¡Arivo indígena! ¡Hola! ¡8 y 7 centímetros! ¡Aquí está más igualito! ¡En el Rolex! Señoras y señores, está el amigo, el pana, el cuate, como dicen en México. El mejor amigo de todos los ecuatorianos, el que no se tiene encarrilados en el progreso. Y con el único objetivo de que este país crezca, aquí está en los estudios de América Estéreo y es él. Virgis, para que vean que tan bien locuto, voy a presentar a mi gran amigo, mi yunta, mi pana, mi compañero de la revolución. Y a Virgis, ¡pum! ¡A grabar! ¡Ya graba, cocho! América Estéreo presenta al personaje que hizo ver que para triunfar en un país, se necesita más que un talento. Para atreverse a revolucionar, es así que un joven guayaquileño, hijo, hermano, esposo, padre y amigo, con una visión nueva, comenzó a transformar un Ecuador para todos. Su carisma ha hecho que el pueblo ecuatoriano los respalde y sea un auténtico líder. No tengo aspiraciones personales, mi única aspiración es servir a mi patria. Ya sabes de quién hablamos, ahora en la cabina de América Estéreo, Virgis Atentis, en el show del humor. Mi pana, mi yunta, mi brother, el magic, el economista Rafael Correa, candidato presidente. ¡Aplausos, sueltes, salvos! ¡Bravo! 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 ¡Illecito Manuel! Quiero una pregunta. ¿Usted tiene sombrero, tiene poncho, tiene aspargatas? ¿Qué más tiene? ¡Ya tenemos precedente! ¡Tenemos a Rafael! ¡Compañero presidente, compañero candidato Rafael Correa, bienvenido a América Estéreo, esta estación que estamos ahora mismo enlazados a nivel nacional, esta es una verdadera cadena nacional. Muchísimas gracias por esta deferencia. A este programa que es diferente, le voy advirtiendo, candidato. Ya me di cuenta, no se preocupe. Ya me recibió rayándome. Un ecuatoriano ocho y cinco, porque me atrasé cinco minutos, mil disculpas. Llegamos hoy día a las dos de la mañana, pero no fue por eso que me atrasé. Claro, no, no, no. Si no por cuestiones ahí familiares, pero perdonen la demora de cinco minutos. Cinco minutos, no ocho minutos y siete centímetros, Mashi. El indio Manuel tiene su rol. ¡Pacha mamá! Aquí están mis ñaños. Runa vos, runa él, runámonos todos. El menú preferido del indio Manuel. ¿Cuál? Arroz con venado. Arroz con venado con... Con venado con fideos, con papas. ¿Usted sabe el cachito del gringo que viene acá a Ecuador a probar los platos típicos, presidente? No, no. Bueno, resulta que este gringo llega y dice... Bueno, comió todos los platos típicos y estaba yendo a seguir al aeropuerto. No, yo estaba a verlo todavía en el de acá. Y dice... Voy con una curiosidad. He probado todos los platos típicos de este país, pero me ha faltado uno que no sé, no sé, no sé, no sé, no lo he probado. Entonces le preguntan, pero diga, ¿cuál es el plato que no ha probado? Dice, vea, he probado, por ejemplo, dice, los porreiros with the sky, o sea, papas con cuero. Dice, he probado los chochitos con esas maderitas charoladas, o sea, chochos con tostado. Pero no he probado ese que ustedes llamar, mami, no te vayas. ¿Qué? ¿Qué? El plato, mamá, no te vayas. No, 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 usted está equivocado. ¿Cómo, mamá, no te vayas? Sí, porque ahí dice, mon don go. Malísimo, buenísimo. Malísimo, buenísimo. Ese combina con la camiseta, presidente. Hasta que alguien te criticó. Es como la señora hablando de COVID y todo esto, llega la señora a donde el doctor le dice, ay, doctor, doctor, es que tengo estas patas gallinas, ¿qué me recomienda? Y el doctor le dice, mija, le recomiendo que se haga una sopa de menuencias. Va al barito, va al barito en campaña. ¿Al barito? Soy el enviado de Dios. Correa, déjame vivir sin pagar impuestos. ¿Qué tal? Se meten a tribuna, en la tarima, después lleva el colchón, la máquina de coser, la fundita de avena cuáquer. El quintal de harina dice, para que vean que soy el enviado de Dios, voy a hacer dos milagros. Dos enfermos que pasen a la tribuna, un cojo abriéndose con la muleta. Yo, yo, al barito, yo, que mira que no puedo caminar, tengo que caminar con la muleta. Anda detrás del telón, que yo te curaré. ¿Cómo te llamas, hijo? Pedro, anda detrás del telón, que yo te curaré. Otro voluntario para probar que soy el enviado de Dios. Yo, yo, al barito, yo, al barito, un pobre compañero con labios leporinos. Yo, al barito, ¿cómo te llamas, hijo? Juan, Juan, al barito. Anda detrás del telón, que yo te curaré. Y pueblo ecuatoriano, para que vean que soy el enviado de Dios, verán mi poder. Pedro, suelta tu muleta y camina. Juan, habla. ¿Ay, yo, edro? A propósito, a propósito, presidente Correa. Está, pues, aquí en la cabina un conocido suyo. Al barito, pues. Sí o no, al barito, buenos días. Muchas gracias, ecuatorianos, ecuatorianas. Señor Correa, déjenme vivir. Sin cagar impuesto. Vamos a orar. ¿A orar? Vamos a orar. A ver, a ver. Ángel de mi guarda, mi dulce Jesús mío. Sí. No me vamos, no vamos a orar, no. Mi burrito sabanero, perdona mis ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofendemos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Nosotros perdonamos a ese heredito. ¿Qué le parece a este candidato? Bueno, aunque sea alegre a las mañanas. ¡Ja, ja, ja! Pero le tenemos otro. Uno que sabe marchar. Antes se iba volando, ahora no sé en qué. El barrio, uno de desarrollo humano. ¡Epa! ¿Por qué no lo hizo cuando fue presidente? Gracias, de alguna manera. El momento es rectificar, pues como siempre, antes con sucio estábamos mejor. Y no quiero volver a ser residente para hacer las cosas mucho mejor. Es decir, irme en jet como los G.I. Joe, bajar y pues lógicamente subir. Y no, rectifico mejor, todos tres. O no, no, que sea cinco. No, unimos todos, tres, cinco. ¡O morir en el centro! ¡Bravo! ¿Cómo estos condenados me imitarán y me rayarán cuando no estoy aquí, hermano? Así que mejor nos quedamos, ¿no? El cachito, el cachito, el cachito. Verá, dice que el pana también iba por la plaza de San Francisco, ¿no? Ah. ¿Qué fue? Iba marchando, saludando. ¿Qué fue? Hola. ¿Qué fue? Forajito, ¿cómo les va? Qué gusto. Saluda. Por ahí le ve a Pepito. Pepito se le acerca y le dice. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué es de vos, Pepito? Puchicas, a los años. Señor, ¿cómo le va? ¿Qué fue? ¿Vos es que eres el de los cuentos? No, no, yo soy el de los chistes. Usted es el de los cuentos. Como estamos en cadena, al norte de mi país, con mucho respeto. Estaban dos pasitos ahí cuando ven que pasa un avión. ¡Vi el avión del precedente! No, no es el avión del precedente. ¡No, es el avión del precedente! Y como sabes, no es. Porque si fuera el avión del precedente, irían dos motos de adelante y dos motos de adelante. ¡No, es el avión del precedente! ¡Hola, hermano! ¡Muy, chistes! ¡Está compitiendo con Jorge! ¡Sí! ¡Pueno cuidado! ¡Pueno cuidado que la veo otra vez! ¡Este es Memo! ¡Este es Memo! ¡Ya soy mamá! ¡Vaya sin el precedente! ¿Cómo está? ¡Los niños también estamos con el precedente! ¡Muy mal nena, cuidado! Que la otra vez estaba un amigo y le dice el otro ¡Oye! ¡Mi novia se pinchan! ¿Eh? ¿Cómo así? ¡Es drogadita! No, es una muñeca inflable Este le va a gustar Ahí está Que dice que Juana de Arco Ha muerto por Por drogadicta Sí, por heroína No, este le va a gustar Resulta que Resulta que A Barito Novoa Iba pues caminando ¿A dónde? Por la 9 de octubre de Guayaquil Pues iba caminando Y yo No entiendo No entiendo Déjeme vivir No Y en esa zona le hace Chuticas De ese montón de palomas Le hace popó Dice No entiendo Me estoy derritiendo ¿Qué cacho contarán Cuando estoy aquí de miedo? No, no, no Mejor es Pero unito usted Uy, pero ¿sobre qué? ¿Sobre qué quiere? ¿Qué hay tanto? De elefantes Bueno, vamos Del coronel Lucio Gutiérrez Lucio Gutiérrez Está en el jardín Centro comercial La administración lo ve Está en la planta baja Y por hacerle una deferencia Es presidente Pesa todo lo que hizo Etcétera Le dicen Señor Coronel Gutiérrez Por los micrófonos Coronel Gutiérrez Se necesita una planta alta Coronel Gutiérrez Se necesita una planta alta Y después unos segundos Coronel Gutiérrez Bájese esa palmera Un clásico Un clásico Un clásico Bueno, primero hay que dar La calificación A ese chiste Medio limón Medio limón Un chiste repetido Pues son buenos Ya le cambió El terremoto en Inglaterra Por eso Por eso va el clásico En el pasucito Que aparece con una herida En la frente En la plaza de independencia En Tulcán Entonces le dicen Alá caballo ¿Qué te pasó? Dice Ya ni sabes hermano Dice Yo estaba en la guerra De Paquilla Cuando estaba en el frente De batalla Dice Paso un avión Mirás peruano Me ve Me tira una bomba Y yo Para acá Me bota otra bomba Y yo Para acá No se caliente El piloto se baja Y me da con la llave De ruedas Dice Estaban hablando Dos amigos Estaban hablando Dos amigos Y uno le dice Ay no Ay Aburrido Jorge Flores Mi tío Yo sabía que mi tío Tarde que temprano Una botella Tenía que matarlo Dijo ¿Cómo así? ¿Era alcohólico? Dijo No Árbitro Accidente de aviación En pasto Se estrella una avioneta En el cementerio Pastuso Y la brigada De rescate Pastuso Se van rescatando Como 300 cadáveres Dicen Dicen que Se va a declarar La tercera guerra mundial Ah no me digan Y Turcán Está pidiendo la sede Resulta Que la otra vez El caliche se iba a cazar Ah otra vez Otra vez El caliche se iba a cazar Y llega y le dice Oiga Jotito ¿Sabe que me voy a cazar Con Guadalupe? ¿Cómo así? ¿Con esa bandida? Pero que respete No respete Y se va para donde otro amigo No ¿Qué le pasa a caliche? No es que le digo Al Jorge Flore Que es que Me voy a cazar Con Guadalupe ¿Cómo así? ¿Con esa bandida? No 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 respete Y se va para otro lado Después se encuentra Con otro amigo Con el indio Manuel Hola indio Manuel ¿Qué tal estos? Le digo que me voy a cazar Con Guadalupe ¿Cómo así? ¿Con esa bandida? No se va aburrido El caliche Ya a 4 de la mañana Se encuentra con un amigo Y le dice ¿Qué le pasa a caliche? No es que Estoy aburrido Es que me voy a cazar Con una bandida ¿Cómo así? ¿Con la Guadalupe? El dueño de una hacienda Se va a hacer operar De próstata Y resulta que ya regresaba De la operación Y en la hacienda Preparaban el recibimiento Y el único que podía Más o menos hablar El indio Manuel Pero era tartamudo No Entonces dice Ni modo Tienes que hacerlo Manuel Porque vos eres el que medio Habla para que lo recibas Al patrón Pero estoy aprendiendo inglés En la Harvard Pero Harvard con J Con J Dice Llega el patrón Y entonces el indio Manuel Dice Buenos días Patrón ¿Cómo le fue? Dice Bien Manuel Me fue bien Dice bien en la operación Disculpe Patrón ¿De qué lo O O O O Pedaron Dice De próstata Manuel Pro Pro Próstata ¿Qué Cosa es Eso Patrón? Ve Para hacerte la sencilla Manuel Yo más o menos Orinaba como vos hablas Este cacho clásico De un gangosito Alguien tan salado Que se hace un examen De próstata Y le van a hacer Una segunda opinión Y se hace Prostetoto Ya cuando salía Que hao traumado Porque todo el mundo Sacaba el dedo Para coger el taxi El bus Pero Dice que era el gangosito Se había comprado Un carro del año Y el gangoso No sabía si sacarlo O no sacarlo Y decía Todos los días Y ahora ¿Los saco O no los saco? Como era del año Que le rocen el carro Imagínate la inversión ¿Los saco O no los saco? Y así No sabía Hasta que una de esas Dice Los saco Los saco Que el auto Se va por la occidental Y empieza Y en esa Viene un trailer Y le roza Saca por la La cabeza Por la ventanilla Y dice La una En la Mario Se baja un negro De dos metros Y le dice A ver ¿Qué te pasa? La ulpa La tengo yo Para hacer un trámite Hay una dependencia Del gobierno De cualquier Municipio Etcétera ¿Cómo se llama usted? Ja ja Jaime Pérez ¿Cómo? Ja ja Jaime Pérez ¿Cómo? Ja ja Jaime Pérez Perdón señor ¿Usted es tartamudo? No Tartamudo es mi papá Y el de registro Seguro un miserable Venga Resulta Que la otra vez Estaba Un gay Un incomprendido Gracias Dios mío Esos chistes No son de la patria nueva Compañeros Estaba un incomprendido Ahí en una esquina Esperando un taxi Claro en esos días Así en Quito Estaba lloviendo Y todo Y pasa un taxi Y lo chispea todito Lo deja sucio Y en eso el gay Ay sucio Malentendido Puerco Muérgano Y se voltea El taxista voltea Y le dice Vaya que lo violen Ay para allá iba Pero ahora toda sucia Ni modo Eso es chiste Compañeros No se admiten A patria nueva Son inconstitucionales Por ser Estaban Estereotipos Que debemos superar Estaban Este El señor presidente Estaba visitando Los hospitales Nuevitos Que lindo Que maravilla Conocí recién El de Tulcana Si pues Se va a visitar El nuevito Hospital psiquiátrico Y el director Le recibe Señor presidente Estas son los nuevos Vea las oficinas Que maravilla Y había un loquito Que se paraba Delante del señor presidente Y era La moto Uy chica Se va más para allá Vea aquí Dice que era la sala Y seguía con la moto Cuando El señor presidente Si molesta Dice Retírele Por favor Ah caramba Le hace daño El ruido No El humo Yo le tengo El de Lucio Que fue a cobrar Un cheque A un banco Si sabía ese No Resulta que Lucio Se va a cobrar Un cheque Al banco Y entonces Se olvida La identificación Entonces obvio El cajero Le dice Señor Tiene que darme Una identificación Para cambiar El cheque Pero soy Lucio No me reconoce Yo soy Lucio No 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 Aquí tiene que Identificarse De alguna manera Si no no Le pago el cheque Entonces resulta Vea le dice Le cuento algo El otro día Vino el extinto Y bueno Que pena se murió La bestia Quiñones Pero el vino A cobrar un cheque Y no tenía Identificación Como usted Sabe que hizo Aquí Cogió a cinco cajeros Y tum 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 Me demostró Que era la bestia Quiñones Y le cambié el cheque No hubo problema El otro día Vea vino otro Que ahora es ministro Pepe Pancho Ceballos Arquero Me dice Soy Pepe Pancho Pero no tengo La identificación Demuéstreme Que es Pepe Pancho Aquí hicimos un arco Vea Veinte tiros Veinte penales tapó Le pagué Usted tiene que demostrarme De alguna manera Que es Lucio Chuta Dices que el problema Es que ahorita Solo se me ocurren pendejadas ¿Qué? ¿En sueltos o en billetes? ¿En sueltos o en billetes? El problema ha sido bueno Lucio Gutiérrez La presidencia Terremoto en Inglaterra Y como siente Prelambón Agencioso Benzuki Suclandia Mira Tremendo terremoto En Inglaterra ¿Cómo podemos ayudar? No sé pues presidente Mándale un barco lleno De papas, cuy, habas, chocho, mote Tremendo barco A Inglaterra Lleno de papas, cuy, chocho, mote Llega pues Y bueno La verdad es que los ingleses No comían eso Pero la reina se conmueve Con tanta generosidad Llama al primer ministro Y dígame Mire Lord Carrington ¿Quién es este presidente Tan generoso? Es el presidente Lucio Gutiérrez De Ecuador Chuta Mira Qué generosidad ¿Cómo podemos Retribuirle su amistad? Su gesto de solidaridad Bueno Un buen regalo ¿Qué regalo? Los manuscritos de Schaefer Qué buena idea Los manuscritos de Schaefer Te mandan los manuscritos de Schaefer Era el embajador inglés Aquí en Quito Pide audiencia con Gutiérrez Con Suquilanda Lo recibe Gutiérrez Suquilanda Y le dice En nombre del pueblo inglés En agradecimiento Aquí están Los manuscritos de Schaefer Y el otro Por dársela ilustrado Ni sabía leer inglés Ni sabía si estaba Patas arriba Patas abajo Qué lindo Mira Suki Qué hermoso Qué maravilloso Por favor embajador Llámeme el autor Para felicitarlo Y el embajador de Inglaterra La verdad presidente Es que Schaefer está muerto No importa Llámeme a la esposa Para felicitarla Presidente La verdad es que La esposa de Schaefer También está muerta No importa Llámeme a la esposa de Schaefer Para felicitarlo Presidente La verdad es que Toda la familia de Schaefer Está muerta Chuta que ha estado fuerte El terremoto Compañero candidato Le tenemos una sorpresa Tenemos un contacto directo Con un pana suyo Él está en La Habana Así que ahora mismo Entra el contacto telefónico Por favor ¿Cómo estamos? Buenos días Adelante La Habana Amigos revolucionarios Un saludo muy especial Desde el más allá Desde el más allá De Venezuela En La Habana Cuba Un saludo cordial Para todos ustedes Revolucionarios Anoche me soñé Que estaba montando En el caballo Simón Bolívar Y dije ¿Por qué mi amigo Correa No se puede dar Una primera vuelta Y ya con eso Queda feliz? Una sola vuelta Una sola lista Un abrazo Un abrazo Muy muy dura Bueno Y queridos amigos Ya tenemos Precedente Tenemos a Rafael Lo tenemos aquí En la cabina En la cabina De América Estéreo Oiga señor presidente Con su Con todo respeto Quisiéramos hacerle Unas preguntas Especiales Que hemos preparado Para usted Concentrame No son duras No, no, no Nada que ver Nada que ver Es verdad Que usted señor presidente O señor candidato A la presidencia Es mal conversador Que no le gusta Realmente hablar Mucho en privado Y por teléfono Y que inclusive En la universidad De San Francisco Usted dictaba clases Con jean Camiseta Y zapatos de caucho Es verdad Odio hablar por teléfono Me parece terrible Trato de ser lo más corto También escribir Cuando me mandan Mail de tres páginas Mi ministro Le contesto Ok Ya Está bien Y Si en conversaciones Así En fiestas Etcétera Soy muy mal conversador Soy tímido Que no lo crean Yo no tengo miedo Hablar de 30 mil personas Pero para entablar Una conversación Con dos o tres personas Que no conozco Me cuesta muchísimo trabajo Y soy muy mal conversador Y si eso era lo bueno De la época de la academia No iba con saco Algunas veces Nunca con corbata Pero si Una que otra vez Con blue jean Zapata de caucho Camiseta Qué rico Qué rico que era trabajar así Trabajar Sí Informal totalmente Relajado Lo que no me cuesta Este trabajo Es el nudo en la garganta Mashi Manuel Si alguien me dice Para qué sirve Ese nudo en la garganta Le doy el premio Nobel de economía Sirve para lo mismo Que sirven los aretes ¿Verdad? Ah sí Seguramente Sí Le invitamos al diálogo También al presidente De la cadena Radio La América El doctor Galio Enríquez Y Enríquez No solo el diálogo Quiero identificar Las situaciones Y pues una vez más Señor candidato Presidente Rafael Correa Muchas gracias Por la deferencia De estar aquí Aquí en la radio Nos amplifican Señoras y señores América Ibarra 89.m América Tulcán 89.7 FM América Guayaquil 93.3 FM Radio Rumba Área Deportiva 94.5 FM Música y Sonido Match Deportes 92.9 FM Y 30 emisoras Aliadas a nivel nacional Que se identifican Pues con nosotros Muchas gracias Una vez más Señor presidente Por estar aquí Gracias a usted Galo Por esta invitación La verdad es que Me estoy distinguiendo Mucho Sacándome el estrés Acumulado Así que creo que Vamos a venir Al menos dos veces Por semana Por favor Será un placer Señor presidente Estar muy tranquilos En la campaña Oye le iba a contar Un cachito Señor candidato presidente Dice que le preguntan A Lourdes Y Iván le dicen Oye Lourdes ¿Sabías que Betoven Era sordo? Ay pobre perrito Tan buenas películas Que hizo No es chiste Es que no es chiste Es que no es chiste Es que no es chiste Porque Lourdes Él es el que nos quitó Las cadenas De la esclavitud Más abajo Un parquecito Chequeto Un medio busto Despenestrado Yamel Maguad Y este quien Es Yamel Maguad El que nos quitó Las cadenas Los aretes Los anillos Chiste cruel Chiste cruel Más yamel Chiste cruel Ok Vamos con otra preguntita De las preparadas Dice que usted En verdad tiene buen humor En verdad tiene buen humor Es hasta chistoso Pero a veces se apasiona Como el que sabemos Que habla Pero a veces se apasiona Y da otra impresión ¿Verdad? ¿Es estrategia? ¿O qué mismo? Lo que pasa es que la prensa Usted Los enlaces sabatino Usted puede tres horas hablar En un momento Perdió la paciencia Eso es lo que le van a sacar ¿No? Los dos minutos Las dos horas 59 minutos 50 segundos Del resto de la clase Se olvidaron De buen humor De pedagogía Bueno Y principios de economía Etcétera Eso no lo van a sacar De esas clases Va a sacar los 10 segundos En que tal vez Perdió la paciencia Entonces esa es la manipulación De la prensa Pero en verdad Soy una persona común Y corriente Creo que tengo buen humor Lo que siempre he dicho Soy foforito Es decir Me enojo fácil Pero también Se me pasa fácilmente Y si usted Hubiera conocido A mi abuela paterna Soy una perita en dulce Porque mi abuela paterna Esa si era foforito Ah si Fosforito pero prendido Esa si Tenía un genio Cuando perdía la paciencia Sálvese quien puede Tenemos una sorpresita No sé si es que Está habilitado Ya el número Por favor Desde Panamá Sí por favor Ah de Panamá Vea de Panamá Peligro Peligro Ahora sí Cuidado con los relojes Por favor No Este es muy difícil Pueblo ecuatoriano ¿Qué pasó? Pueblo ecuatoriano Pásame esa guata Pásame esa guata Por allá Gracias Dalito ya es un hombre Saludando A todos mis pobres Dalito o delito Dalito Rima ¿no? Para nosotros Tuerca y tornillo Tuerca y tornillo Que vean los pobres En mi patria Que vean los pobres En mi patria La patria es de todos Mentiras Falto yo Falto yo ¿Qué pasa? En ese video Terrible Terrible Todo está mal De la cabeza Pero ahora existe Un pastor ¿Y ahora qué hacemos Con eso? Bueno mire Él alguna vez dijo Que en caso De ganar las elecciones Me enviaría A la cárcel Por robarle El dinero A los pobres Yo para Retribuirle Su generosidad En caso de ganar Las elecciones Lo mando un loquero Porque es un psicópata Está completamente Chiflado Un chiflado Completito Oye acuérdenos Cómo es eso De las dos hoguitas ¿Se acuerda Que alguna vez Hizo declaraciones A un medio De comunicación Que usted tenía Dos soguitas Sogas Ah ya Hoguitas Entendido No no Dos soguitas No no Que tenía Que tenía Dos soguitas Una para subir A los que mucho A los que tienen que bajar Y otros para bajar A los que se trepan mucho Escandinavia Es la región Más equitativa Del planeta Y ellos dicen Tenemos una soguita Para alar Al que subir Al que cayó muy bajo Y para tirar Bajar Al que subió Muy alto Eso en Ecuador De esa forma Se mantiene La cohesión social Demasiada desigualdad Destroza a las sociedades Demasiado igualitarismo Sin reconocer Capacidades Esfuerzos Sacrificios Destroza al individuo E individuos Y sociedades Son necesarios Para el desarrollo Del buen vivir Pero hay que mantener La sociedad Y mantener también Esas capacidades individuales Y esa retribución A las cualidades individuales Pero parece que usted Está usando más la soga Para bajar Algunos que se han subido De ninguna manera Estamos Creo que todo el mundo Está progresando La crítica de la supuesta Extrema izquierda La izquierda tira piedra Es que están ganando Muchos los empresarios En buena hora Con que paguen impuestos En el empleo Pero por si acaso Lo que más están ganando Son los pobres Somos el país Que más reduce pobreza En América Latina Ok Permítame por favor Permítame Muchas gracias Pregunta de deportes Muchas gracias por favor Candidato presidente Qué gusto Saludar siempre Por favor Imparable Atenti por favor Atenti Gracias Rafaelito Estar presente Por favor Tremendo Una pregunta básica Perdón Se me cayó el alma La recojo primero La envuelvo La envuelvo Y me la vuelvo a meter ¿Qué opina Del apodo de Melek Que le dicen ahora El eterno perdedor Y a que tres años seguidos Queda segundo Y no puede salir El bombillo Por favor ¿Qué es eso? Le dicen Película gringa Llena de subtítulos Hermano Sí, sí Llena de subtítulos No, pero cada tres Dice campeonato Vale un campeonato Esa es la nueva norma Como antes eran Tres corners Un penal A ver Pero ya dice lámpara Cuatro años en Copa Libertadores Ningún otro equipo Ha logrado eso Cuatro años seguidos En Copa Libertadores Aunque sea el último No, aunque sea segundito Va, si no me exagere Segundito Le dimos chance Este año a Barcelona Este compañero de barrio Hay que ser solidario Cada año se acabó La generosidad Otra preguntita Usted ha hablado siempre De dialogar Y consensuar Y que nunca se somete A nada Ni a nadie Pero usted tiene El mismo pensamiento De su vicepresidente Ahora en funciones Como presidente Lenín Moreno Que dice que En su casa Hasta ahí Es vicepresidente Qué bueno Que él sea vicepresidente De su casa En la mía Tengo que esperar Que se pierda el gato Para subir de categoría Es bueno que sea vicepresidente Mandarina, mandarina Yo estoy Ni de director Estoy en mi casa Coordinador De alguna dependencia Por ahí Bueno y hablando De todo un poco ¿Qué siente Rafael Correa Cuando en las calles Le gritan Te queremos Rafael Traducido naturalmente Votaremos por ti Rafael Mucha emoción Y mucho compromiso Yo ese es el mayor cambio Que veo En nuestra gente Más allá de la infraestructura Las carreteras Los hospitales Las escuelas El cambio de actitud Yo en el 2006 Veía un país desesperanzado La gente votó por nosotros Pero no es que necesariamente Confiaba en nosotros Decía bueno Este caremono Será Dirá la verdad No dirá la verdad Pero bueno Votemos por alguien nuevo Ahora saben Que decimos la verdad Saben que se puede Hacer las cosas Lo que era imposible Es posible La gente ha recuperado La fe Y eso es el mayor cambio Que yo veo En el país La esperanza La confianza Recuperada En nosotros mismos Es cierto Y hace unos días Candidato presidente Mientras usted recorría Pusilí Pues al comité del pueblo Escuché a una persona decir Y en voz alta lo decía Se nota A Rafael El sentimiento De pasar a la historia Como un presidente Que sirvió A nosotros los pobres Créame Con tu respeto Que no me interesa Nomás miro pasar a la historia Me interesa servir a mi pueblo Yo creo que Todos debemos ser necesarios La persona más sencilla Está el presidente de la república Y nadie debe ser imprescindible Lo único que quiero Es Con esta oportunidad Que la vida Que Dios me ha dado Es dejar a mi país Mejor de como la encontré Y caramba Que lo encontramos destrozado Y a propósito De país justamente Para Rafael Correa El amor al país Puede ser medido Por igual Al amor por su familia Bueno Mis principios son Y esos son principios Escado por si acaso Dios, patria Y familia Y familia Así es Entonces creo que Lo único que está al nivel O tal vez Precede La patria Es mi familia Por supuesto Si no fuera por mi familia Yo no estaría aquí Y si mi familia No hubiera apoyado Para la elección No me hubiera lanzado A la elección Uno tiene Su primera obligación Es con su familia Con su esposa Con sus hijos Y en esta opción Que uno toma Los que sufren Sobre todo Cuando tienen una familia Como la mía Sin ninguna ambición Nada figurete Aquí hay señoras Que se mueren Por ser primera dama No alguna Esposa de los candidatos Lo cual es lo más anacrónico Desde el nombre Primera dama Quiere decir que hay Segundas damas Terceras damas O sea un empleo Es la millonésima dama Eso es discriminatorio Insultante Segundo Es antidemocrático Se vota por el esposo Y la esposa tiene un cargo ¿Y qué cargo? Antes dirige el INFA Más de 80 millones De presupuesto Para hacer caridad Con plata pública Y 500 dólares De viáticos diarios Eso es lo que la gente No sabe Entonces con 4 días Que se trabaja Sería 2000 dólares Ya por mes Y tercero Es sexista Porque les aseguro Que ojalá algún día Una mujer sea presidente Del Ecuador Y el esposo No va a ser primer caballero No se va a dedicar A hacer obras de caridad Es sexista El mensaje es Las mujeres Siempre acompañando al esposo Y haciendo obras de caridad Y el otro sí Las cosas importantes La infraestructura La energía Etcétera Son anacronismos Pero en todo caso Volviendo al inicio Para mi familia Que es tan sencilla Mi esposa sigue siendo Profesora de escuela Esto ha sido muy duro Entonces sinceramente Sin el apoyo de mi familia Yo no hubiera aceptado La reelección Presidente El día de hoy Y ayer inclusive En los periódicos De España Y Europa Se leía Ecuador Defiende A sus conciudadanos Y esto es referente Al viaje del ministro De relaciones anteriores A España Que está haciendo Una gran labor Explícanos un poquito Bueno creo que Ecuador Está haciendo una gran labor Y estamos a la vanguardia De esto Lo que está sucediendo En España Con todo respeto Somos muy respetuosos De gobiernos extranjeros El gobierno del presidente Rajoy A quien estimamos Sobremanera Pero también debemos hablar Claro Hay miles De ciudadanos ecuatorianos Víctimas de este problema Eso no es otra cosa Que la supremacía total Del capital Sobre los seres humanos Imagínense Cuando había El boom inmobiliario Cuando sobraba plata En los bancos Como siempre Hasta inducían Llamaban a la gente Para colocarle los créditos Ellos mismos Valoraban la casa Esta casa vale 250 mil euros Y le prestaban 270 mil Para que compre También los muebles Viene Se desinfla la burbuja Caen los precios Ya la casa no vale 250 mil Sino 50 mil Deme la casa Se queda sin casa La familia Y se queda endeudada Porque le sigue debiendo 200 mil euros Todo el riesgo Sobre el ser humano No sobre el capital Cuando técnica y éticamente El riesgo debe recaer Sobre el capital Les pongo un ejemplo Aquí se reparten utilidades ¿Verdad? 15% de los trabajadores Pero no se reparten las pérdidas Porque el riesgo Es del capital No de los trabajadores No de los seres humanos Allá Como aquí Cuando yo voy en marzo A España Y denuncio esto Regreso a mi país Y mi asesor Me dice Presidenta Aquí tenemos igualito Las mismas leyes Ya las cambiamos Por supuesto Aquí hay de acción De pago ya Si ustedes no pueden De buena fe Pagar un crédito Entregan la casa Ya el dolor De perder la casa Pero al menos Se quedan libres Allá se quedan sin casa Y con deuda Eso lo estamos denunciando Muy fuertemente Y Ecuador está A la vanguardia De esa denuncia Eso no es otra cosa Que la absoluta supremacía Abuso del capital Sobre los seres humanos El Ecuador Su gobierno Está invitando A los compatriotas Aquellos que viven Como digo siempre En el exilio voluntario A que regresen Porque en Ecuador Hay grandes oportunidades Gracias a Dios Galo Ya lo están haciendo Ya se revirtió El flujo migratorio Es otro de los grandes cambios De la patria Antes nuestro gobierno La gente quería hasta Acapar a Nado Arriesgando su vida De la patria Que lo vieron hacer La migración Perdón Esto es un programa cómico Alegría Pero son cosas que indignan Y como economista Me indigna mucho más Porque aquí se jactaban De ser grandes economistas Y esto era un desastre Económico y social ¿De qué se jactaban? Lo que fue la migración Tragedia Separación de familias Yo cuando voy de gira En España Italia Me encuentro con madres Que hace 10, 12 años No han visto a sus hijos Quejaron de 2, 3 años Perdieron la vida De sus hijos Después del 99 Cuando incautaron Los depósitos Hubo suicidios Se generó la migración Empezó un fenómeno Que no existía en el país Que es el suicidio infantil Se nos empezaron a suicidar Niños de 12, 13 años Porque no veían A sus padres Esto fue una tragedia Así que una de las grandes noticias Es que la gente Por el contrario Ya no sale del país Por el contrario Está volviendo A la patria Donde nacieron Lo más importante Que se le está dando Oportunidades A todos aquellos Que vuelven A través del Ministerio Del Migrante Y Cenami Mire Galo Yo sería un mentiroso Si le diría Que le vamos a resolver Y garantizar la vida A todas las personas Pero es claro Que hay oportunidades Y es claro Que el país Está en un gran momento Económico Reconocido Por la Cepal Por todo el continente Salvo por Los grupos opositores Y por la prensa Mala fe Y es claro Que juntos Con confianza En nosotros mismos Podemos superar Cualquier obstáculo No hemos resuelto Todos los problemas Ni de lejos Pero juntos Con fe en nosotros Podemos resolver Cualquier problema Y perdonen los cómicos Pero presidente Y yo quería Que la gente sepa De que realmente Pues este gobierno Está haciendo Bastante Muchísimo Por los migrantes Por aquellos que viven En el exilio voluntario Y una de las cosas Que también Tienen que saber Las familias Aquí en el Ecuador A nivel nacional En los consulados Por ejemplo Los aranceles Pues ahora Se bajaron En un 70 De un 40 A un 70% Anteriormente Un poder especial Para ser un poder General Se cobraba 110 dólares Cobraban Ahora en su gobierno Bajaron a 70 dólares Y ahora muchos trámites Son electrónicos también Y además Así es Y muchos de ellos Gratis Mira hay cosas Increíbles Galo Pero bueno Para cierta prensa Las buenas noticias No son noticias Se está dando hasta becas Los hijos de nuestros migrantes Así es Se han dado más de 8 mil becas De ellas Centenas para hijos de nuestros migrantes Y cuando yo veo a España Escucho los testimonios Y que orgullo da San orgullo Una joven La otra me decía Presidente O joven inmigrante Tengo una beca El Cenecit Y un compañero español Me dijo Cómo quisiera ser ecuatoriano Para tener esos derechos Mire usted Y otra de las cosas Que la gente Tiene que saber Anteriormente a su gobierno Los inmigrantes Que regresaban al país Tenían derecho A tener O traer cosas Libre de impuesto Hasta 4 mil dólares Ahora Ahora los migrantes Una vez A veces invisibilizadas Porque claro Lo que emigraron Fueron los pobres No los pelucones Que quebraron al país Los dueños Los periódicos Tampoco emigraron Algunos emigraron Forzosamente a Miami Perseguidos por su propia conciencia Pero es otra cosa Otra forma de migración Y de gana huyeron Porque hasta taxi Se les daba Y no quisieron Oiga presidente Comparte usted O candidato presidente Comparte la opinión De que algunos políticos De esos viejos Son como los pañales Tienen una cosa en común ¿Verdad? Que hay que cambiarlos Frecuentemente Y por el mismo motivo Y por las mismas razones Pero por supuesto Y denle nomás A los políticos Que yo no me considero Político En el sentido Tradicional de la palabra Yo nunca entendí Yo me acuerdo cuando Escuchaba este saco De plomo Del doctor Hurtado Soy un político profesional ¿Qué es eso? Carrera política ¿Qué es eso? Empezar como comisario Luego secretario Luego ministro Luego presidente Mi carrera política Si existe tal cosa Es servir al pueblo ecuatoriano Y estaré donde la patria Me necesite Donde sea más útil A mi conciudadano Entonces no me considero Político tradicional Así que denle nomás Con todas las bromas Es más Anote me las para yo repetir Bromas de los políticos Vamos a invitar Y con muchísimo gusto A nuestro querido compañero Roberto Omar Machado De Radio La Poderosa Y también se integra El diálogo En esta oportunidad Buenos días Muchas gracias Jorge Un saludo para toda la audiencia Y un gusto saludarlo Señor presidente Bienvenido Y quiero entregarle Un llaverito ¿Sabes que no lo había visto Jorge? Creía que lo estaba invitando Decía que bien le sale ¡Viva Lauca! ¡Viva! Hinchas de Lauca Quiero hacerle la entrega De un llavero de matcha de deportes Con la camiseta Que lleva los colores del país La pelota de fútbol Y el zapato que al india A nosotros nos identifica Le hago una pregunta ¿Cuál fue la situación Más loca que hizo Rafael Correa Por su equipo Por el club Sporemelej? Bueno Como cualquier hincha De vez en cuando Uno ha estado A punto de darse golpes Con un concha de equipos contrarios Ser hincha Con el Aucas No Pero Bueno Ir al estadio Pues apoyarlo Tal vez una locura Una vez No había puesto Y me metí Con camiseta azul En plena barra de Barcelona Y por favor Este es un mal ejemplo No a la violencia En los estadios Por supuesto Yo no inicié el problema Era el lunar azul En un mar amarillo Se fue medio arriesgado Y a propósito De la violencia El gobierno Está trabajando Para aquello Porque El fútbol Tiene que seguir Siendo familiar Por favor Eso es intolerable Pero le rogamos También a los medios de comunicación A los políticos opositores Que colaboren Ya por ahí hay políticos Que como expresión de libertad Quieren que se vuelva A poder chupar los domingos Se puede beber Pero en las casas Pero no en espacios públicos Por ejemplo En Illinois Donde yo estudié Se prohíbe Comprar alcohol Y beber los domingos En Illinois Estados Unidos Entonces no hay libertad allá Entonces con esa mal Concedida libertad Quieren volver A permitir chupar los domingos Entonces chupar En los estadios también Y el alcohol Genera violencia Uno pierde la conciencia Con el alcohol La responsabilidad De sus actos Entonces todos Tenemos que luchar Con todos los medios Para frenar La violencia En el deporte Y particularmente En los estadios de fútbol Bueno Muchas gracias Y queremos Una sorpresita Yo sé que Gracias Roberto Pues una sorpresita Yo sé que le gusta La música nacional Y los hermanos Núñez Quieren darle Un abrazo Pero créanme Que los hermanos Núñez Dan coraje ¿Por qué? Porque qué voz que tiene Cómo canta Tú ya Aún no la compleja Cántate Cántate pues Tú Yo soy el Joque fantasma Que no puedo Ante el empuerto Ando buscando Refugio Entre platos Y en espejos En cartazas Apolilladas Y en perfumados Recuerdos Por más que estire las manos Nunca te alcanzo lucero Jugo de amargos adioses Es mi vaso predilecto Yo me bebo a tragos largos Mi pócima de recuerdo Y me embriago en lejanías Para acariciar mis sueños Y me embriago en lejanías Para acariciar mis sueños ¡Vamos! 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 Si saben que esa es la canción De nuestra Armada Nacional ¿Ah sí? De los marinos Nadie sabe como yo Lenguaje de los pañuelos Se agitándose en los muelles Sacudiendo el aire trémulo Nadie como yo nació Con destino marinero ¡Vamos! La única flor que conozco Es la rosa de los vientos La única flor que conozco Es la rosa de los vientos ¡Vamos! ¡Viva Rafael! ¡Viva! Por más que estire las manos Nunca te alcanzo lucero Jugo de amargos adioses Es mi vaso predilecto Yo me bebo a tragos largos Mi pócima de recuerdo Y me embriago en lejanías Para acariciar mis sueños Y me embriago en lejanías Para acariciar mis sueños ¡Aplausos! 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 ¿Alguna cancioncita para poder complacer al... ¡Aplausos! Pues empezamos con los pasillos Nos quedamos aquí Nos quedamos hasta mañana ¡Uy Dios mío! Son poemas cantados hermanos ¡Siempre lo nuestro! Además recordemos que siempre lo nuestro Lo tenemos cada domingo 10 de la mañana Con lo mejor de la música nacional ¡Presidente! ¡Ajá! ¡Siempre lo nuestro! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Pero hay algo que quiere escuchar ahora? El aguacate Mi amor Mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto Y mi ilusión Ven a calmar mis males Mujer no seas tan inconstante No olvides al que sufre y llora Por tu pasión Vamos al bis Ven a calmar mis males Mujer no seas tan inconstante No olvides al que sufre y llora Por tu pasión ¡Arriba! ¡Aplausos! 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 ¡Arriba! ¡Aplausos! 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 Dos días de campaña La gargacha Muchas gracias Cantamos Dios, te daré mi amor, mi fe, todas mis ilusiones tuyas son. Pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue, tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue, tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. No olvidarás al infeliz que, puntos ofensivos, pregúntele al vice. Muchísimas gracias, un honor muy grande, señor presidente Rafael, un honor muy grande, gracias por habernos dado este honor. El honor fue a ustedes para la patria, que es un gran artista, un aplauso para el artista nacional. Muchas gracias, señor presidente. ¡Hermano Tuñez! Muy amado, muchas gracias. Si usted desea, señor presidente, ¿podemos cantar? Ya le digo por mil o quedamos hasta mañana, aquí con Pasillito, aquí con la música en su lado. ¿Alguna cancioncita que se le ocurra ahora mismo? A mí me fascina, son poemas cantados y por ejemplo, Al menos labio, ¿no? Al menos labio. Por supuesto, no me la creo, ¿ya? Pero antes me votaban, pues, los coros. Entonces, ¿qué tal si interpretamos el pasillo tuyo de Francisco Paredes? Ah, tuyo, perfecto. Ese es precioso. Pero imposible, según. La mía es pálida y mustia, tú eres la paz, yo la angustia, yo el abismo, tú la cumbre. Eres dulzura hechicera, que amargo dolor me diste. Eres tú la primavera, yo el invierno oscuro y triste. Son como cielos en calma, son como soles tus ojos, pero iluminan a mi alma tus abrojos. ¡Vamos, machi, mané! ¡Vamos, mané! Si eres el sol sempiterno del enero, ¿por qué no matas el día de este invierno? ¿Posible seguirlo? ¡Muchas gracias, señor Manuel! ¡Muchas gracias, señor Manuel! ¡Ya tenemos presidente! ¡América! ¡América! Este hundo amor de mi vida, para el corazón tan yerto es como flor, que se ha abierto sobre el dolor de una herida. A veces pienso olvidarte, matar esta pasión ciega, pero cómo no adorarte, cómo corazón dejarte, sin tu amor hay noche eterna. ¡Amor, sereste argentina, juego santo de ideal! ¡Eres la tortura mía, pero eres también fanal! ¡Sin ti la vida sería mi arena! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Era imposible seguirlo! ¡Vamos a seguir los imposibles! ¡Vamos a una ocho escala a la final! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muchas gracias, señor Manuel! ¡Muchas gracias, señor! ¡Que es el sol sempiterno de enero, porque no mandas el día de este invierno! ¡Muchas gracias! ¡Dios mío! ¡Qué bárbaro! Bueno, que vive la actriz... Me recogieron a propósito el pasillo más difícil, es dificilísimo cantar tuyo. ¡Y peor al tono de ellos! ¡Muchas gracias, gracias! ¡Muchas gracias, señor presidente! ¡Un honor muy grande! ¡Adelante! ¡Todo el apoyo a nuestros artistas nacionales! ¡Y ustedes los radiodifusores! ¡Todo el apoyo a la música nacional, compañeros! ¡La música más bella! ¡Que viva el doctor Galo Enrique! Señor presidente, podemos contar con su apoyo para ir a Viña del Mar. Encantado. Queremos llegar a Viña del Mar. Pero no solo eso, lo que no se dice, por ejemplo, que en la ley de comunicación, que la tienen bloqueada en Asamblea rompiendo la Constitución, que no es una ley de medios de comunicación, también se da un importante apoyo a los artistas nacionales. Se obliga a que haya una porción importante de música y artistas nacionales en la programación diaria. Y eso también lo tienen bloqueado en Asamblea. Muchas gracias, señor presidente. Todo el apoyo que nos va a representar de la mejor forma. Candidato presidente, nuevamente orgulloso. No me digan que ya se va. Estamos aquí. Y, perdón, candidato, siempre en América Radio se ha caracterizado nuestra estación por el apoyo inconfundible al talento ecuatoriano. Es así que nuestro principal, doctor Galo Enriquez, empieza a las mañanas desde las 6 y 45 en siempre lo... 4 y 45. 4 y 45. 4 y 45. Siempre lo nuestro. Duerme tan poco como usted, presidente. Qué bárbaro. Siempre lo nuestro. Pero es que no hay nada más hermoso que escuchar pasillos a la madrugada. Por supuesto, cuando uno haya tenido la noche en blanco, no levantarse por esa hora, pero acabar una fiesta con pasillos, no una noche de bohemia, digamos. Es cierto, presidente, en España, en Estados Unidos, el mundo entero se levanta con América Estéreo. Maravilloso. Felicitaciones. Quiero presentarle a mi compañerita también que está aquí. Ella me acompaña a las 4 y 45 de la mañana todos los días de lunes a viernes. ¿Cómo está? Y también los domingos de 10 de la mañana a 12 del día, todos los domingos. Sí, por eso no sé si me permiten aquí de los duros, un domingo que usted nos acompaña para cantar música nacional. Pero aquí es el cuarto para las 5. No, el domingo es de 10 a 12 de la mañana. Ya la día de la madrugada es más razonable. Pero me alegro que la juventud disfrute, goce, aprecie la música nacional. Acá Radio América es la casa del artista ecuatoriano. Acá vienen todos los artistas de todos los géneros. A mí todavía no me he invitado. Sacrifique el novio por madrugarme, presidente. Ni duermo por cantar música nacional. No solo eso, a Fernandita, presidente, le gustaba mucho el reggaetón, ¿sí o no? Claro, o sea, como joven, quinceañera. Me encantaba, pues, el reggaetón. Pero ahora, gracias a Radio América, aprecio lo que es lo nuestro, la música nacional. Y creo que la mayoría de jóvenes debemos de hacer eso. Maravilloso si no gustan todos los géneros musicales, pero sobre todo la música nacional. Exacto, a quien no le gusta la música nacional pierde la identidad de su patria. Y eso es una de las cosas importantes. Un eje en este programa de gobierno, en estas elecciones, es la revolución cultural. Países que son sometidos culturalmente pueden llegar, superar la pobreza, pero seguirán siendo colonias. Así que a mantener la independencia y soberanía cultural. Claro, ahora también hay un programa que hace Exprésate, que hace SAICE para el artista ecuatoriano. Y ahora sí, en este gobierno se nota claramente que se está ayudando y se está progresando con lo que es la cultura. No, miren, en cine lo que se está haciendo es revolucionario. Antes un largometraje cada cuatro años, ahora cada año cuatro largometrajes. Cada doce días una película ecuatoriana es premiada a nivel internacional. Entonces se ha avanzado y cada vez yo noto, ¿no? Acabo de ir a ver, por ejemplo, mejor no hablar de ciertas cosas, la última producción nacional. Y veo que cada día la actuación, fotografía, libretos van mejorando. A propósito, compañero. Rafael y acá nuestro directo, doctor Galo Enríquez, están cordialmente invitados. El 27 de febrero tenemos el estreno de un largometraje, una comedia popular turística musical. El indio Manuel y la comadre Rosita. La comadre Rosita no pudo... ¿El indio Manuel hiciste un musical? No. ¿Como eso de Broadway? ¿Qué? ¿Qué tal y bailando? ¿Qué es? No. Yuchito sale, Lina Manuel. La comadre Rosita no pudo venir porque estaba trabajando puestas adentro y no le dio... Otro chiste que representa los estereotipos de la comadre Rosita. Nunca más estemos esclavas domésticas. Exactamente. De todos los trabajadores. A propósito, le hice. Así que el 27, todos realmente invitados a ver Rutas del Corazón en el River Mall. Ah, qué bien. Felicitaciones y adelante. Por favor. Y todo nuestro apoyo. Por favor. Todo nuestro apoyo. A propósito, a propósito del indio Manuel, candidato presidente, dicen que algunos políticos son como las alpargatas de este indio, ¿no? Que da lo mismo ser de izquierda que de derecha. ¿Usted conoce alguno? Uy, yo no soy de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario. Y las dos huelen lo mismo. Una vez más, compañero presidente, muchas gracias. Queremos que se quede dos horas, pero la gente afuera nos está apretando y dicen no tiene que irse el presidente. Pero los hermanos Núñez están muy agradecidos por ese apoyo que les va a dar para el Viña del Mar. Encantados. Nos van a llenar, insisto, de orgullo. Y ojalá podamos tener otro encuentro musical, pero con la garganta menos estropeada, porque hemos salido lunes y martes. Entonces, miren, yo recuerdo que en el 2006 un candidato a la presidencia como gran cosa decía, y nosotros hacemos hasta tres mítines por día. Nosotros hacemos 13, 14. Y en un día abajo, 6, 7. Entonces, como ustedes se imaginan, vengo de recorrer medio Ecuador, lunes y martes. Empezamos, pues, La Tacunga, Salcedo, Pilla, Arombato, Pelileo, Baños. Nosotros continuamos a Puyo, Peromera, Shell, Puyo, luego Archidona, luego Tena, donde acabamos el día de ayer y ya tengo... Está malito el Twitter. No, no, ¿sabe qué? O sea, yo tengo buena garganta. Bueno, no tengo buena garganta, pero estoy impresionado de mi garganta, porque para lo que hablamos y decimos, gritamos, arengamos, resiste. Pero, por supuesto, ya para cantar es otra cosa, ¿no? Y cuando quiera, presidente, los hermanos Núñez los represento y orgulloso de representarlo. Lo estamos llevando a Nueva York para las fiestas patrias del 10 de agosto. Y algunos artistas más, como dijo Fernandita, esta es la casa de los artistas. Todos los domingos desfilan por aquí todos los artistas, buenos, malitos, buenotes, lo que sea. Pero están... O buenotas. O buenotas también. ¡Mashi Manuel! ¡Qué barbaridad! La próxima vez nos reservamos el derecho a admisión. Por falta mí es inconstitucional, dicho sepas. Queremos finalizar nuestra intervención, señor presidente, con todo el cariño, con todo el respeto y admiración para todos ustedes. Gracias a ustedes, señor presidente. Simplemente pedir a Dios que siga con esa mística, con ese poderío humano que usted tiene. Gracias, gracias, compañero. Realmente se ha sentido en toda la nación. Muchísimas gracias. Somos los hermanos Núñez y encantados de poder interpretar para usted. ¡Bravo! Es la mística y el poderío de todo nuestro pueblo. Claro que sí. Yo soy como los ecuatorianos, como cualquier ecuatoriano. Ese es el éxito, el éxito de Cristina Fernández, de Hugo Chávez, de Evo Morales, de Rafael Correa. O sea, que por fin nuestros pueblos tienen gobiernos que se parecen a ellos. Esa pasión, esa entrega, ese trabajo es el de todo ecuatoriano, día a día. Yo tuve la suerte, la vida me puso en la presidencia y se nota más. Pero caramba, ese vendedor informal, esa gente que dignamente, aunque está vendiendo agua en una esquina, se gana los centavos para llenar la olla familiar. También son extremadamente trabajadores, sacrificados, patriotas. Entonces, es lo que es todo un pueblo, compañeros. Lo que son estos artistas nacionales. Compañero. Que han tenido que vencer tantos obstáculos. Compañero presidente, solamente queremos pedirle un favor. Hay muchísima gente abajo del edificio de América Estéreo y quieren un saludo, por favor. Bueno, un abrazo a todos los compas. Ojalá hayan pasado un tan buen rato como yo les he pasado en este programa. Con tan buenos chistes, bueno, algunos no tan buenos, pero la intención es lo que va. Y con el Mashi Manuel que no lo vamos a dejar entrar la próxima vez ya. El presidente dice, no tan buenos chistes y mira a Jorge Flores, pero ¿por qué? El limón de oro. Despacito amanecía y ya estaba casi clareando. Y yo ya estaba sobre el surco, cara al sol, la frente en alto. Cuando alguien desde el camino me gritó, me dio asustado. Dicen que hay guerra en la tierra, dicen que se están matando. Yo me había puesto a pensar en guerras y qué sé yo cuánto. Cuando del surco fresco miré la junta de barro y vi la tierra fresquita y la semilla esperando. Y pensé pa' mis adentros con alma de ecuatoriano. Tierra, rada, agua y la patria es mejor que siga arando. Un palcecito, un palcecito, con todo cariño para todos ustedes. Seguí abriendo caminos, despacito, palmo a palmo. Camino esta tierra fresca y hecha sudor de cristiano. Y en cada pulso que abriga, como con ansia de grano, el sueño de una novia y de una madre en regazo. Y ya me sentí más noble, más de América, más macho. Porque en esta tierra nuestra, tierra de paz y trabajo, no hay tiempo a pensar en guerras con la canción de la lado. Ay, mi Ecuador, tierra criolla, hermosa madre de un pueblo que ella se dejó de guerras y una máquina empuñado. Ella levantó ciudades abriéndose en los campos, por eso es que su hijo el criollo tiene rojos a las manos, que se impulsa una guitarra, también empuña un arado. Tierra, nada, huele a patria, es mejor. Es mejor que siga dando. Muchas gracias. Muchas gracias a los hermanos Núñez. ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? Pregunta es. El título y autor. Buena pregunta. Se la debemos, presidente. Una vez más, presidente, muchas gracias de corazón. Hemos hablado con el presidente, el candidato presidente, hemos hablado realmente con el amigo Rafael Correa. Muchas gracias, Rafael, de corazón, por estar aquí en esta radio. Gracias a los compañeros de Radio América. Siempre y de corazón que Dios lo ayude y lo bendiga y pues que siga sirviendo a los ecuatorianos de la forma que lo viene haciendo. Gracias, presidente, en su último mensaje. Gracias a usted, Galo. Bueno, lo que les decía, ¿no? Hemos recuperado lo más importante, la fe en nosotros mismos. En el 2006, cuando yo recorría el país, era increíble el ánimo de la gente, ¿no? Quería entrar a un subcentro, los médicos me decían, ni entre, esto no sirve para nada. Ahora, no está programada la visita, me agarran, me obligan a entrar, ya me tengo que ir. No, venga a ver el consultor de odontología, el orgullo de contar lo que está pasando en la patria. Y en el 2006, parafraseando a Benjamín Carrión, ese gran lojano fundador de la Casa de la Cultura, ante la destrucción del país, dijimos, vamos a volver a tener patria, la patria vuelve. Creo que en estos seis años la patria ha vuelto, con esos caminos, con esas escuelas, con los hospitales, con la dignidad, con la soberanía, con la justicia, con la disminución de la pobreza, con políticas para el pueblo ecuatoriano, no para los banqueros, no para los acreedores, no para el Fondo Monetario Internacional. Y por eso estos seis años, el EMA ha sido la patria de todos. Este 17 de febrero, a votar con convicción, a votar con infinito amor, para que la patria se quede para siempre. No hay que llorar, no hay que estar triste, señor candidato presidente. Finalmente, usted ha reído con nosotros, y a nombre de todos los jóvenes, pues, que hacemos también la patria. Él a nombre de los jóvenes, yo a nombre de los viejitos. ¿Qué le pasó en la ceja? ¿Por qué lo torturan así? ¿Qué le pasó en la ceja? Para rebajar de peso. Para rebajar de peso. Yo pedíte, muchísimas gracias. Bueno, entonces hay que poner a algunos más. Gracias. Gracias. Un verdadero placer, presidente. Muchísimas gracias, don Jorge. ¡Viva! 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 Y el Mashi Manuel, pero censurada la presencia, y el Mashi la próxima vez. Pero dígame calicha nomás. Aquí estamos. Para eso, un solo. Suerte, presidente. Muchísimas gracias. Y un fuerte abrazo a todo Ecuador y a Radio América por esta oportunidad. Presidente, Rafael Correa, muchas gracias por estar con América Exterio a nivel nacional en este momento, con toda la gente que lo quiere y que de verdad lo apoya. Gracias, compañero. Muchas gracias. ¡Felicidades! ¡Felicidades, Ecuador!